¿Cómo estás, Angélica? Hola, ¿cómo estamos? Oye, 100 mil espectadores, en 50 funciones, está Canijo, ¿no? Sí, guau, está muy bonito. ¿Qué es lo que llevo con todo el teatro, Angélica? La verdad es que la gente reacciona muy bien. La verdad que sí, no nos podemos quejar. Hemos tenido, además, que los aplausos del final siempre son hermosos. La gente sale súper contenta y eso es al final lo que vale la pena. Oye, oye, que la gente se volvió loca con las dos cuando Inayeli que se reunieron. ¡Ay, qué tal! Sí, estuvo muy divertido. La verdad es que sí, por fin conocí a Wendy Guevara. Estuvo muy divertido, la verdad. Y qué buena onda que vi. Díganle, es que si hay plantillas con Salía y con Juliana Pau y yo, ¿qué te gustaría tener a los compañeros acá? ¿Cómo lo ves? Pues, ¿por qué no? Estaría muy divertido. Estaría muy divertido. Y mi tarzas también, pero... Oye, a lo mejor pueden cobrar mucho, Angélica. Pues, eso ya depende de ellas. No sé, pero estaría padrísimo. Yo creo que mientras más timbiriches vengan, pues, más emocionante es, la verdad. El público es el negativo. Totalmente, totalmente acoja. Espero que no sea Paulina, porque si no, ¿qué hago yo? ¿Por qué? Porque yo hago el personaje que hacía Paulina, Licha. Ah, pero ¿lo podrían ver en el cartel? Ah, bueno, sí, claro, claro. ¿Cómo ha sido este ir y venir de México, Los Ángeles, los niños? Estoy muy cansada. Sí acepto que estoy muy cansada. Sí ha estado muy canijo, porque además, lo había hecho en otros proyectos, esto de estar yendo y viniendo, pero este proyecto cansa bastantito, más que los otros. Pero, ¿cómo lo manejas en el sentido de, pues, comes a 10 horas, de repente? No, ¿verdad? Eso me ha ido bastante bien. Sí, he estado bastante disciplinada. El público comentaba mucho que se ha bajado del peso, ¿no? Pues, qué bueno. A ver, no les gusta nada. Sí, no les gusta nada. No les gusta nada. Que cuando subo, subo, y cuando bajo, tampoco. ¿Habas bajado del peso? Sí, he bajado. ¿Sabes qué? No, bueno, no fue tan... Bueno, sí fue el ajetreo, fue un poco de dieta. Y también, bueno, la dieta, pues, la dieta ya la traía hace años y nadie me hacía nada. Creo que ya más bien mi doctor por fin le atinó al tratamiento hormonal que venía yo pidiendo hace nueve años. Por fin le atinaron. ¿Y qué fue exactamente? ¿Y qué fue hormonal, pero qué fue exactamente? Lo que es que con mis hijos me dieron hormonas. Y eso me hizo subir lo post... Sí, pero no me lo comí. Si me lo hubiera comido, pues cierras el pico y me adelgazas. Pero aquí no era eso. Entonces era, ajá, fue muy difícil encontrarle y fueron nueve años de buscar y buscar y buscar hasta que ya creo que lo logré. ¿Te desintoxicaste primero? Sí, claro, obvio. Sí, me desintoxicaron y luego... Y ya sabes, yo comía tres lechugas y no bajaba un kilo y yo decía, pero ¿por qué? ¿Qué es esto? Esto está rarísimo. Pero sí fue un rollo hormonal. Oye, qué bueno, la verdad. ¿No viste lo de Luis Miguel y Michelle Salas? Ya sabía que me iban a preguntar. Ya sabía que me iban a preguntar. Pues qué bueno, ¿no? Qué padre. Que sean felices todos. Oye, ¿y cómo va este lindo el reencuento del papá? Sí, sí, sí. ¿Por qué hay una amistad de su hijo? Ay, eso de hace 800 siglos que ni lo veo. Pero sí, qué coraje haber... Digo, qué padre haber tenido función y le doy gracias a Dios tener trabajo, pero haberme perdido a Mickey en Las Vegas sí me dolió. Oye, ¿cómo van tus niños con lo del español? ¿Te acuerdas que estaban en su tratamiento? Ahí van, ahí van. ¿Cómo se llama? Angélica tuvo, sí, tuvo speech therapist, pero de chiquita. O sea, tuvo... Ay, se me sale lo pocha, hija, ¿viste? Este, sí, tuvo... No podía pronunciar bien. Entonces, por eso le enseñaron a hablar inglés primero que español. Y eso, la traducción a español. Pero no, ya cada vez va mejor. O sea, aquí cuando viene a hacer Sandy, canta en español. Sí. ¿Y cómo la educas en la parte cultural de México? En el sentido que allá, pues, las educan a la cultura norteamericana. Es muy chistoso, porque tú le preguntas a mis hijos de dónde son y te dicen los dos que son mexicanos. Los dos se sienten muy mexicanos. Adoran México. Este, la vez pasada que estuvieron aquí, se fueron con un amigo mío a las pirámides, este, con el padrino. Se les llevó a las pirámides. Son niños que sí valoran mucho este país y lo aman. Entonces, te digo, no dicen que son americanos, dicen que son mexicanos y yo así. Mucho bueno, claro. Muchas felicidades. Gracias. 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 Gracias, Marguerite. Gracias. Les quiero. Un saludo. Acá, yaí, yaí, por favor. Yaí, acá.